El reto Path Attack Pro es un reto radiocontrolado. En esta pista, el robot debe recorrer un camino compuesto por 5 hexágonos y 5 obstáculos, entre los cuales pueden encontrarse puentes, rampas, entre otros. Cada uno de estos hexágonos u obstáculos tiene un valor de 10 puntos y el robot debe completar el camino en 2 minutos. Cada segundo no utilizado será añadido al puntaje final de la ronda del robot como bonificación. Este es el reto Path Attack Pro aquí en RoboYa. Gracias por ver el video.